Buenas noches, Diego Mejía, auxiliar técnico de FC Juárez, en lugar de Hernán Cristante, que se sintió mal, tuvo unos mareos ahora mismo y es por eso que Diego atiende esta conferencia de prensa. Iniciamos con la gente de Fox Sports aquí presente. ¿Cómo podrán encontrar ese mejor equilibrio que se detiene el equipo de Chihuahua para que no tengan estos golpes o estas derrotas un poco agotadas? Hola, Emilio, ¿cómo estás? Primero, una disculpa les ofrece Hernán. Se le bajó un poquito la presión y se quedó en el vestidor. Como bien lo comentas, la verdad que no hemos podido en este inicio de torneo encontrar esa estabilidad, esos puntos fuera que nos ayuden a ir con más calma a casa. Sin duda, creo que el equipo, los dos partidos que hemos jugado fuera con Pumas y ahora con Pachuca, los partidos habían estado planteados muy bien. Me parece que sin demeritar a Pachuca, sabemos que es un gran equipo, pero me parece que el resultado no es lo que se reflejó en el partido. El equipo, si bien cometimos algunos errores y un equipo como Pachuca te los hace pagar bastante caro, me parece que el equipo vino y se planteó bastante bien. Y bueno, ahora buscar llegar a casa, rescatar los puntos perdidos y el siguiente partido de visita, bueno, tratar de obtener un más resultado, que nos dé más tranquilidad. Siguiente pregunta, también para la prensa aquí presente. Tú, Dene, por favor. ¿Qué tal, profesor? Hablando de el trámite tal cual o como lo refieres, parece abultado a lo que sucedió en el partido, ¿qué hay que ajustar en esos lapsos para que no suceda este tipo de cosas? Porque se han visto dos partidos del cuarto y por el tercero, en el que se convirtió con Pumas, el hombre expulsado, con Juan a la final de cuentas de la gana por más abundante, para que no sucedan este tipo de excedentes, entre comillas. Hola, Hugo. Algo de lo que poco se habla es de lo emocional que son los juegos. Y me parece que hemos estado pagando caro eso. No pudimos controlarnos emocionalmente con Pumas, cometemos un error, nos expulsan un jugador, dejamos ir a un partido que aparentemente estaba controlado, hoy pasa lo mismo. Cometemos una distracción en el segundo gol, inmediatamente casi de empatar, entonces, un equipo como nosotros no podemos darnos ese lujo, tenemos que mantener la concentración en los 90 minutos y bueno, es muy pronto para hacer un análisis futbolístico y saber qué es lo que se tiene que mejorar, pero sin duda que sabemos que lo tenemos que hacer y lo trabajaremos en la semana para enfrentar el siguiente partido. Vamos a una tercera y última pregunta con la prensa conectada y le damos la palabra, por favor, a Armando Isáis. Buenas tardes, buenas noches, Armando Issa, la grabación de las respuestas. En ese tema emocional, ¿qué tanto crees que empecé, que está empezando, en la luz de uno que se habla de que se llega a uno, que se lleva a otro, que el equipo no está completo, que el tomado tiene su tránsito todavía? ¿Qué es esta parte de no tener el 11 completo, el 21 completo del equipo para poder trabajar y generar demostrabilidad dentro del equipo? Hola Armando, ¿cómo estás? Mira, yo veo el tema emocional más dentro de la cancha. Me parece que los jugadores son externos a todo este tipo de problemas que podría haber o estas situaciones que podría haber fuera de la cancha. Si bien la directiva está haciendo todo lo posible por darnos un mejor equipo para el cual nosotros podamos trabajar, me parece que son distracciones, estas distracciones que tú no puedes regalar, menos en una liga tan competitiva como la mexicana, en la que te descuidas un poquito y te lo hacen pagar muy caro. Me parece que va más por ahí, esta concentración, este regalar segundos, regalar minutos en un partido que no se puede, y menos en esta liga. Me parece que el problema va más por ahí, que en todo lo que tiene que ser externo al entramiento, a la cancha de fútbol. Muchas gracias a la prensa asistente y conectada. Buenas noches. Listo, gracias.